En el Valle de Sol Levanta tus manos y por último ves, canta fuerte Tú, más fuerte dilo Me llevas No tengo miedo Tú me En medio de A ese buen padre responsable Que cuida de ti las 24 horas del día Levanta tu mano Y canta con todas tus fuerzas Tú me cuidas Vamos, me llevas Eso No, no tengo miedo Levanta tus manos en acción de agradecimiento Esa generación de honra que agradece Levanta tu mano Esa generación de honra Que honra a aquel Padre Que le ha sostenido Que te ha librado, que te ha sanado Que te ha levantado Que te ha hecho ser quien eres ahora A ti una vez más Tú me cuidas Eso Me llevas Te ha hecho No tengo miedo Eso A seguir luchando Levanta tu voz y canta fuerte Tú me cuidas En medio de En la tierra En ti voy a confiar En el valle de sombras Porque me cuidarás Tú me cuidarás Me cuidarás, tú me cuidarás Me cuidarás, tú me cuidarás Tú me cuidarás, tú me cuidarás Yo quiero escuchar la alegría y el agradecimiento de todos estos Que agradecen el cuidado del Padre ¡Arriba! Vamos, apláudele, apláudele, apláudele Amados, que Dios me los bendiga Para Misión Kerigma es una honra haber estado en Generación de Honra Conéctense el 17 de este mes Que Dios me los bendiga más a todos, gracias